Saludos para el vídeo de hoy, vamos a estar actualizando el mod de XP32 Maximum Skeleton para Special Edition, estamos en la versión 4.31, vamos a actualizar la 4.33, para ello, vamos a ir a la página del mod, aquí en Nexus Mod, y vamos a descargar la versión actual, el main file, esta versión, que es la 4.33, la descargamos, yo la tengo descargadita aquí, y una vez la descarguemos, vamos a abrir nuestro Nexus Mod, y simplemente la arrojamos y la seleccionamos y la arrojamos aquí a la pantalla del Nexus Mod, ya la tengo aquí, lista para instalarse, para poder instalarla, tenemos que abrir el juego, y, aquí hay unas pequeñas instrucciones que podemos seguir, sobre la desinstalación, tenemos que abrir el juego, abrir el Race Menu, le vamos a, oprimos la tecla de la tilde, que está al lado del número 1 y debajo de la tecla de Escape, y escribimos Show Race Menu, vamos aquí al Race Menu, y vamos a colocar todos los sliders, estas barras, en Race Menu, en los valores en los que estaban antes de ser modificadas, cada cual, sabrá que fue lo que modificó, y cada cual sabrá que es lo que tiene que colocar en su valor por defecto, tenemos que también aquí ir al MCM, donde se registra el mod del esqueleto, y colocar todo en default, en defecto, ahí están las armas, la posición de las armas y todo, una vez tengamos eso, guardamos el juego, y nos salimos, para entonces proceder a desinstalarlo, y hacer el procedimiento de la actualización, así que vamos a ir ahora al juego, para entonces, hacer los cambios y demás que tenemos que hacer, una vez en el juego, lo que procedemos a hacer, es abrir la consola de comando, y escribir Show Race Menu, una vez estemos ahí, lo que procedemos a hacer, es verificar, cuáles fueron los cambios, los cambios que nosotros hicimos en el juego, y colocarlos entonces en los valores por defecto, ahí cada cual tiene que saber que fue lo que modificó en su juego, que fueron los que cambiaron, para colocarlos como vino originalmente, en mi caso, los cambios que yo hice, fueron en el área de las almas, pues ahí me corresponde entonces, todos esos valores, que yo modifique de las armas, básicamente es, el lugar donde el alma va, el Weapon Placement, y el tamaño, me corresponde entonces, llevarlo a su lugar, otra cosa que debemos entonces ver, es el Mod Configuration Menu, el NCM, verificado, y en el área de Style, ahí también hay modificaciones, que por lo general nosotros hacemos, que tienen que ver con, el Weapon Placement, no, es donde va el arma, colocada, simplemente, pues la vamos, poco a poco la vamos seleccionando, y colocándola en Default o Defecto, y así vamos corrigiendo, o colocando todo como estaba, originalmente, para entonces, proceder, a grabar nuestro juego, cerrarlo, y continuar con el siguiente paso. Ok, una vez, hayamos colocado, todos los valores, en 0 y 1, en mi caso, el de las armas, que fue lo que yo modifique, que, y estemos seguros, en el caso de ustedes, que está todo, en sus valores, por defecto, podemos entonces, proceder a, hacer un, a grabar un preset. Yo en mi caso, antes de hacer modificaciones, hice un preset, le puse este nombre de, de Gabrielita, ese preset, básicamente, tiene todos los valores, originales, antes de yo modificar, lo, los valores aquí, en el, en el Race Menu. Yo le aconsejo que, que lo hagan, si no lo han hecho. Yo también tengo, entonces, un, un preset, que lo traje del juego de Skyrim, que es el New Weapon Placement 2, y ese es, entonces, el archivo, que me, me tiene todas las modificaciones guardadas. Yo les sugiero que, una vez ustedes, hagan eso, pongan todo en 0 y 1, hagan un archivo por defecto, y luego, cuando modifiquen de nuevo, hagan otro archivo con sus modificaciones. De esta manera, es mucho más fácil, para no tener que pasar todo ese trabajo. Simplemente, yo elijo el, 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 el profile, que tiene los valores originales, y todo me queda en 0 y 1, que fue, por lo menos en mi caso, lo único que yo modifique, que fueron las armas. Ya entonces, una vez, tengamos todo hecho, todo eso hecho, entonces, procedemos, a cerrar el, el Race Menu, y hacer un New Save, para proceder, entonces, con el video. Bien, una vez, hayamos hecho todos los pasos, vamos a ir aquí a Netsu Mod Manager, buscamos, obviamente, el, el mod del esqueleto, que queremos desinstalar, oprimos el, botón derecho de nuestro ratón, vamos aquí a, Un Install or Delete, y le damos, From All Profiles, y esperamos que entonces, el programa haga el proceso de desinstalación. Una vez, ya esté desinstalado, procedemos entonces, es la manera en que yo lo hago, porque, dicho sea de paso, aquí en la descripción, no habla nada de cómo actualizar, pero sí habla de cómo desinstalar, pero no dice nada, nada más, solamente dice esto y ya. Yo lo que, lo que hago, obviamente, es, una vez, yo desinstalo este mod, pues, abro el juego, espero unos minutos, espero que se borre del MCM, la registración del esqueleto, y grabo, y después, entonces, utilizo el programa, el, básicamente, el que se utiliza aquí, es el Resaver, para, eh, limpiar, entonces, el Safe. Así que, vamos a hacer esos pasos, para entonces, luego proceder a, a actualizar, a instalar, entonces, la, la versión actual. Importante, muy importante, una vez desinstalado el esqueleto, y antes de abrir el juego, hay que correr, el mod de FNAIS, bien importante. Porque, de lo contrario, el carácter se frisa, ya que el esqueleto, obviamente, es un mod, que tiene animaciones, hay que correr el FNAIS. Una vez, entonces, se corre el FNAIS, ahora es seguro abrir el juego, para continuar con los pasos de actualización. Una vez en el juego, lo que, vamos a hacer, es abrir el MCM, y esperar, que la registración del esqueleto, XPMSE, se borre. Completamente, del Mod Configuration. Una vez eso ocurra, pues entonces, nosotros podemos, proceder, con, eh, grabar el juego, nuevamente, hacer un New Safe, y cerrar el juego. Ya ahí se borró, eso ocurre unos minutos, entonces, procedemos a grabar un New Safe, y entonces, cerramos el juego, para continuar con la instalación. Bien, una vez hecho el paso anterior, vamos a abrir nuestro programa de Resaver. Esto es más o menos, como Safe Tool, en Skyrim, es para limpiar los archivos del juego, cuando desinstalamos mod. Esto solamente se hace, cuando usted desinstalamos mod. Si usted no desinstalamos, no use esto, no limpie nada, no haga nada. Pero si usted desinstalamos, pues, siempre es bueno que entonces, limpie. Porque esos scripts se quedan, y empiezan a crear problemas con los archivos, y se dañan, se corrompen. Lo que vamos a hacer aquí, básicamente, es abrir. Ya yo lo había abierto, el archivo del juego. Obviamente, es el que recién guardamos, después de haber desinstalado el mod del esqueleto. Le podemos dar aquí, en Date Modify, para que nos reagrupe, obviamente, los archivos por la fecha. Obviamente, hoy es 7.17.2018, pues, esta es la que, con esta es la que tenemos que trabajar. Y aquí nos dice que hay 14 instancias que no están atachadas a nada, y 26 elementos que no están definidos. Para que tengan una idea, si abrimos el archivo anterior, el que grabamos antes de desinstalar el mod del esqueleto, que fue el que grabamos cuando pusimos todos los valores en 0 y 1. Este lo muestra limpio. Esto es para que ustedes vean todo lo que queda después de desinstalar el mod del esqueleto. Simplemente, lo que vamos a hacer aquí, es le damos OK, y vamos aquí a Clean. Y aquí tenemos que darle a lo que nos dijo que había, ¿verdad? Las instancias que no están atachadas a nada. Esos elementos que no están definidos. Le damos ahí, nos dice que removió, ven, 14 instancias, script instance, orphanage, que significa que no tienen, que están solos, no están definidos, no están atachados a nada. Y vamos a hacer lo mismo con los elementos acá, removió 17. Básicamente, eso es lo que tenemos que hacer. Y luego, entonces, grabar. Ahora, entonces, si lo volvemos a abrir, ya está limpiecito. Una vez hayamos hecho eso, volvemos otra vez a abrir el juego. Ya entonces, lo que vamos a hacer es esperar unos minutos. O sea, de tres a cinco minutos. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando utilizamos estas herramientas, y yo les sugiero que no utilicen nada más, solamente utilicen la herramienta de lo que le dice ahí que detectó y que hay que remover. No toquen nada más. Muchas veces, nos ponemos a utilizar más cosas y dañamos los archivos de juego. Y muchas de estas aplicaciones tienen unas advertencias que remueven archivos que no eran ese error remover y pueden dañar algunos mods. Así que limítense a remover solamente lo que detecta como tal el programa. Básicamente, una vez hayamos hecho eso, como les dije, pues vamos a abrir el juego y esperar unos minutos. Porque siempre estas aplicaciones remueven aplicaciones que son necesarias, pero que el juego vuelve y las crea. Hay que dar unos minutos en que el juego como que se recupere, como que vuelve y cree esas aplicaciones. Unos tres, cinco minutos y entonces podemos hacer un new save, volver a grabar otra vez el juego. Para entonces, posteriormente salirnos, podemos volver a abrir esto aquí y volver a acotejar que el archivo esté limpio, que no pida remover nada más. Y ahí entonces podemos instalar nuevamente, en este caso el model esqueleto, la versión actual. Esos pasos que yo estoy haciendo es lo que le llaman un clean safe. Es la manera de hacer un clean safe. Por ahí hay mods que necesitan un clean safe para ser instalado, un clean safe para ser actualizado, un clean safe después de removido. Esa es la manera. Estos son los pasos para uno ir poco a poco hasta dejar ese archivo limpio, para que cuando vuelvas a instalar no haya ningún problema. Yo había leído en un post hace algunos años que los archivos que quedaban después de remover el esqueleto no eran dañinos, que se podían dejar. Pero nada, usted puede hacer pruebas, usted puede dejarlos, usted puede actualizar el esqueleto sin remover los archivos que quedaron y hacer pruebas. Si no le gusta, si ve algo que no está bien, pero usted remueve, entonces limpia el safe e instala. Si usted no quiere ya el esqueleto, si usted no quiere remover esos archivos, pues los deja y prueba. Uno hace pruebas, uno hace pruebas y uno ve más o menos qué pasa. Si usted ve que no pasa nada, pues lo puede dejar. Si usted ve que comienza a frizarse el carácter o cosas raras, pues entonces usted mejor lo limpia. Es lo que uno normalmente hace. Hace pruebas, chequea, busca, lee, aprende. Vamos a abrir ahora el juego para entonces esperar unos minutos y volver a grabarlo para entonces hacer la parte final, que es la instalación del esqueleto, volver a abrir el juego. En mi caso, entonces yo tengo que abrir el race main y cargar nuevamente los archivos que están ahí guardados para volver a tener mis valores donde estaban antes. Vamos al juego. Bien, una vez abrimos nuevamente el juego, ya yo esperé unos 3 o 5 minutos, este, para poder entonces volver a hacer un new safe, un nuevo juego y guardarlo. De esta manera, pues se garantiza que los archivos que sean necesarios vuelven a crearse. Cerramos el juego y continuamos con la instalación. Bien, como habíamos dicho anteriormente, es un paso que si usted quiere usted lo hace. Usted vuelve a abrir el programa de resaver y abre el safe que acabamos de grabar para verificar si está limpio. Si acaso le saliera algo más, pues entonces usted lo vuelve otra vez y lo hace. Y le sugiero que repita el paso de volver entonces de nuevo a abrir el juego, esperar unos minutos y volver a grabar para que tenga esos pasos correctos del clean safe. Como está limpio y no tiene nada, pues entonces procedemos a cerrar el programa de resaver y vamos ahora entonces a actualizar a la versión 4.33. Comenzamos la instalación, va a salir una pantalla y seguimos los pasos. En cuanto a la pantalla que sale, ahí entonces usted tiene que, o sea, lo que yo elija no es lo mismo que usted tiene que elegir. Cada cual tiene que saber qué es lo que va a elegir. Por ejemplo, yo tengo la física instalada, pues lo dejo ahí. Si a usted no le interesa la física, pues usted le dice que no, o si no lo tiene instalado. Yo tengo Race Menu, pues yo selecciono Race Menu. Si usted tiene Chance Character Edition, si usted no tiene, si tiene CM, si no tiene ninguno, pues usted elige. En este caso, pues yo no toco esa parte ahí. Tampoco añado nada de eso. Yo por general instalo estas animaciones aparte. No he instalado las animaciones que vienen con el mod del esqueleto. Tampoco toco eso. Hay muchas cosas que yo no hago. Yo creo que tengo este mod por ahí. Lo tengo instalado en la versión Lite. Lo voy a dejar seleccionado. Yo de Joyous Perfected no lo tengo. Así que le digo que no. No tengo Deadly Mutilation, no tengo Enderal. Y luego se le doy Finish. Una vez él termine de instalar, aquí me está diciendo que va a reescribir el mod del archivo de Skeleton.NIF. Se supone que usted le diga que sí, porque el esqueleto es lo último que se instala y nada debe reescribir el esqueleto. Si usted entonces le dice que no, este archivo estaría quedando por encima del mod del esqueleto y se supone que no. Se supone que usted le diga que sí. Y entonces eso reescriba. De lo contrario, es como si entonces usted instalara al final Realistic Rag & Draw y entonces eso le reescribiera el esqueleto. Eso se supone que no se haga. Esas instrucciones están ahí en la página del mod. Básicamente, recordemos entonces abrir el LUT. Es importante abrir el LUT, escoger el juego. Si usted tiene varios juegos instalados, recuerde que el LUT reconoce varios juegos. Que a mí me ha pasado, que al momento yo corro el LUT y no pasa nada. Oye, pero no actualiza. Y es que se me ha olvidado que tengo que actualizar aquí arriba. Tengo que escoger el juego que yo quiero que me trabaje. Aquí también pueden darle update si hay alguno. Y entonces correr el LUT y darle aplicar. En mi caso, eso es algo que ha estado pasando. Tengo que investigar qué es lo que está sucediendo. Me está obligando a cerrar el Nexus Mod Manager y a volverlo a abrir para ver los cambios. No me estaba haciendo eso con anterioridad. Ahora me está haciendo eso. Ahora me coge los cambios. Eso es algo que tengo en agenda para investigar qué es lo que está pasando. Pero se supone que al momento de yo cobrar el LUT, esto se mueva y se actualice. Así me pasa en la versión de Skyrim original. Pero últimamente está haciendo eso. Eso tengo que investigar a ver qué es lo que pasó. Pero está actualizando. Solo me está obligando a cerrar y abrir de nuevo el programa. Una vez tengamos eso hecho, recuerden que tenemos que correr FNS. Y es importante otra vez. Porque eso tiene que ver con el mod del esqueleto. Tiene que ver con animaciones. Así que hay que correrlo. Y una vez entonces ya termine de correr el FNS, vamos nuevamente a abrir el juego. Y yo en mi caso, tengo que abrir el RaceMenu para cargar el archivo que tenía anteriormente. Que coloca todos los valores como yo los tenía de las almas y demás. Vamos al juego. Bien, una vez en el juego, vamos a ir al MCM para verificar si el mod del esqueleto ya está nuevamente registrado. Cuando lo registra, sale un aviso por aquí por la esquinita que te dice que ya está registrado. Una vez lo esté, ya podemos entonces volver a hacer los cambios como los teníamos anteriormente. En mi caso, yo voy a ir directamente al RaceMenu. Voy a abrir RaceMenu para entonces allí hacerlo, cargar nuevamente el archivo que yo tengo ya hecho con todos los valores. Bien, una vez abrimos RaceMenu, vamos a ir al área de lo que es Preset, oprimimos F9. Y yo pues tengo ya un archivo creado que ya les había mostrado, el de New Weapon Placement 2. Y lo voy a seleccionar y aplicarlo. Y eso pues me trae de vuelta todos los valores que yo tenía ya, por lo menos en el área de las armas, que fue el área que yo modifiqué. Y ya pues de esa manera, yo pues adelanto mucho porque puedo tener ya todos mis valores como estaban antes. Como les aconsejé, les sugiero que lo hagan, creen ese archivo para que puedan ahorrarse todos esos pasos. Ya acá en el área del M100, cuando vamos aquí al mod del esqueleto, pues automáticamente al yo cargar el archivo en RaceMenu, en Preset, él automáticamente me coloca todos los valores como estaban. Así que no tengo que hacer nada en esa área, ya eso queda todo acomodado como yo lo tenía normalmente. Básicamente, este es todo el proceso de actualización para el mod de XP32 Maximum Skeleton para Skyrim Special Edition. Básicamente es el mismo método para Skyrim. Dudas, preguntas, comentarios, no duden en dejármelo saber en el área de los comentarios en nuestra cuenta de YouTube. Y también los pueden encontrar en Discord, ahí pues podemos hablar quizás pues mucho mejor. Será hasta la próxima, amigos. Nos vemos.